Sí, me gustaría que todo eso se arreglara. Pero él seguía golpeándome de una manera que yo no entiendo por qué. Me cuesta mucho trabajo y las ideas, pero no quiero quedarme a ver qué pasa, sino que hago mi vida normal. Eso es lo que yo pienso. Pero sí tengo que andar con mucho cuidado y el ánimo nunca me ha fallado. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias, parciales. A gran favor de acompañarnos. Eso es de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante. La señora golpeada por Fofo Márquez, 25 días hospitalizada. Y todavía los abogados de Fofo Márquez, ¿saben qué gacho? Tener que comer lo que comerían, señores. Todavía van a defenderlo. ¿Cómo van a defenderlo después de las imágenes que todos vimos del tal Fofo Márquez? Adiós, tuñón, casi de regreso. Además, le faltan unas cuantas semanas para que estés aquí de regreso. Y haya muchos días. Erika González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo muy bien. Espero que ustedes también. Y viendo las declaraciones de las últimas de Ernesto Gómez Cruz, el gran actor que tiene en su haber más de 160 películas. Y ahí hablaba de estar cuidándose porque ya empezaba la demencia. Sabemos que tenía Alzheimer y tenía que cuidarse. Exactamente. Lalo Carrillo, muy buenas tardes, hermano. Hermano, muy buenas tardes. Buen inicio de semana. Y con todo esto del eclipse, Enrique Guzmán hablando otra vez del nieto. ¿Qué dijo y cosas polémicas que aquí lo vamos a comentar? Dale. Ahora ha cambiado de opinión. La pregunta está en el aire. Gracias, Gus. Y mire usted la incongruencia. Porque se casa este fin de semana la hija Jordana de Luis Enrique Guzmán. Todo bien hasta ahí. Uno de los asistentes es Enrique Guzmán. Sí. Y entonces usted recordará que fue justamente en septiembre del año pasado cuando él habló y dijo de su nieto de Apolo, que lo desconocía, que no lo reconocía como un nieto y que no sabía ni qué pintaba el niño dentro de la familia. Sí, sí, sí. Recordarán. Correcto. Bueno, pues ahora en la boda dice que lo quiere mucho y que siempre va a estar para él. Ándale. Aunque prefiere mantenerse al margen, don Enrique Guzmán desea que pronto se solucionen las diferencias entre su hijo Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna y que todo sea en bien para su nieto Apolo. No, no lo he visto. Sí, me gustaría, me gustaría que todo eso se arreglara. Señor, gracias. Don Enrique Guzmán dijo que pase lo que pase, su nieto contará con su respaldo. Siempre, siempre. Enrique Guzmán acudió a la boda de su nieta Jordana Guzmán, regresando a la casa de doña Silvia Pinal después de varios años. Se sienten tentaciones y cosas raras. Vine a la boda de alguien, de Alejandra precisamente. Con el buen humor que lo caracteriza, incluso opinó sobre la reconciliación de Alejandra Guzmán con los medios de comunicación, después del altercado que tuvo hace unos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos dijo que ya quiere estar en comunión con los dos, que ya quiere estar bien. Espérense 15 minutos. Pues yo creo que se vale cambiar de opinión también o que a veces no era el momento, puede ser, ¿no? Entonces como para salir del paso es como sí, sí, todo bien. Porque también pues estaba el tema de la boda, o sea, ponerse muy intenso a hablar del caso, que es bien doloroso también. Yo creería que por ahí va la cosa, ¿no? Cualquiera de las dos, tienes razón, fíjate, no me había puesto a pensar ya para llevar la fiesta en paz, para llegar de buen humor a la fiesta. Iba con doña Rosalba, su señora esposa. Que se ha sentido medio mal. Que creo que dicen que hoy que se había sentido mal. Un saludo a la señora. Y a lo mejor por eso, o quizá ha cambiado de opinión, o quizá ahora que ya se acerca la prueba genética de ADN, ¿no es eso? Pues mejor. Sí, pero creo que también como medio tenemos memoria. Y recordemos las declaraciones de él públicamente. Él dijo, aunque le hagan 25 pruebas de ADN, ese no es mi nieto, ese es francés o no sé de dónde. Y eso es una agresión para un menor de edad que era cercano a la familia y diciendo, yo lo desconozco, él no es parte de mi vida. Y evidentemente esto generando la molestia de Mayela, la madre, que en varias ocasiones la misma Mayela ha dicho, yo no quiero hablar ni del señor, el señor es una persona que me genera mucho conflicto y que no quiero que se meta con mi hijo. También el hecho de que ahora, después de desacreditarlo, desmentirlo públicamente, ahora lo haga. Sí, o sea, entiendo tu punto de que no es tan fácil, después de todo lo que dijo, que es dolorosísimo. Pero lo entiendo más como un tema de que no era el lugar, creo yo. Pero pues sí, o sea, hay memoria. Aunque no tuviéramos memoria, está en las redes sociales y está grabado. Exacto. Ahí está grabado. Oigan, fue Jordana, la hija de Luis Enrique Guzmán, la que se casó. Se casó con un hombre de nombre de Justin y ya llevaban cuatro años de relación. Alejana Guzmán llegó así barriendo porque venía de Tampico y esta es la crónica. Tras cuatro años de relación, este fin de semana Jordana Guzmán, hija de Luis Enrique Guzmán, se casó. Híjole, pues se me llenaban los ojos de lágrimas, las emociones son muchas y a flor de piel, porque ver que se case tu hija es algo que, pues hasta que no lo vives, no sabes lo que realmente te puede llegar a hacer sentir. Y es precioso, precioso. Pues mira, que cuando las cosas se pongan difíciles, que tengan la tranquilidad y la paciencia, ¿no? De aceptar a su pareja y de tratar de ver más allá de los problemas. Fue a las 12 del mediodía cuando la pareja dijeron el sí ante un juez y se casaron por lo civil. La ceremonia se vivió en la casa de doña Silvia Pinal, en donde después de más de una década, Enrique Guzmán volvió a poner un pie. Ah, pues de ojalá y sea muy feliz toda la vida. Es la primera nieta que se me hace, así que estoy muy contenta. Nos reuniremos toda la familia antigua por primera vez. Además de la diva del cine mexicano y Enrique Guzmán, entre los invitados estuvieron Alejandra Guzmán y Xerza Guzmán, la otra hija de Luis Enrique Guzmán. Felicidad, abundancia y que todos sus sueños se cumplan, porque se lo merecen. Gracias por venir, llegué tardísimo, vengo de Tampico Fresca sin dormir. Ay, que sean felices, que se amen. El banquete corrió a cargo de Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal y su hijo, quien además nos compartió cómo fue el reencuentro entre Silvia Pinal y don Enrique Guzmán. Salmón, bueno, espagueti al horno, espagueti con mariscos, salmón, mi hijo y yo, ensalada mediterránea, ensalada pampera, una ensalada con camarones y pico de gallo, ceviche, puré de papa. Y hace saludar. ¡Ay! ¡Sí! Venía de muy buen humor este Enrique. La juez dijo, aquí estoy y los puedo casar. ¿A quién? ¡A quién quiera, a quién quiera, no ellos! Ellos siempre se quisieron mucho y siempre que se ven y que hablan, con mucho cariño, o sea, yo sé perfectamente que mi mamá fue el amor de la vida, bueno, el gran amor de mi papá. Y para mi mamá también, mi papá. Y salimos Alejandra y yo de ese gran amor y pues nos da mucho gusto, nos da mucho gusto verlos juntos, ¿no? Alejandra y a mí ver a mis papás juntos, pues es algo muy padre. Al interior de la casa fueron montadas varias mesas para los invitados y una pista de baile. La novia así agradeció a los asistentes. Yo soy mágico y yo siempre soñé con tener amor y tener paz en mi vida y solo así de eso, como nunca lo quiero conocer. Y tengo a todos mis seres queridos aquí, a todas las personas que me han acompañado en muchas copas de mi vida. El productor Iván Cochegruz fue otro de los invitados, quien subió a sus redes sociales un video junto a la diva Silvia Pinal. ¿Está contenta, señora Pinal? Muy contenta. Porque estamos en la boda de su nieta. Ay, qué lindo. Pues qué lindo momento. Oigan, qué lindo momento a doña Silvia Pinal verla, a Iván Cochegruz por proporcionarnos este material, se lo presentó, se lo mandó a Anita Alvarado, gracias Iván Cochegruz, que lo criticamos cuando fue la obra de que anda con tu abuelita, pero ha sido un amigo muy cercano a doña Silvia Pinal y tiene un enorme valor, ¿no? Claro, sí, pendiente ha estado de ella. Ahora, yo no sé si es el eclipse o algo, pero yo estoy viendo las cosas muy... A ver, cuéntame tu punto de vista. Por la parte de la novia, pues felicidades, es un día muy importante y ahí sí, yo no opino, qué bonito que se pudo dar el enlace, pero sí esta parte romantizada de Luis Enrique, hablando de que los grandes amores que fueron tanto doña Silvia Pinal como el señor Enrique Guzmán, pues la historia cuenta otra versión, ¿no? De hecho, la señora Silvia Pinal, previo a estar pues ya en una situación en la cual de repente se le va el rollo o algo, ella cuando contó su verdad habló de golpes, habló de violencia, habló de amenazas, habló de cosas muy desafortunadas. Exactamente, la cual obligaron a separarse de una persona que para en su momento era tóxico para ella y que ella por el bienestar de sus hijos y de ella misma decidió alejarse, abandonarlo y no pelarlo más. Claro, pero también, ¿qué va a decir? O sea, ¿qué va a decir? ¿Fue bien tóxica la relación de mis papás? No, sí, o sea, entiendo tu punto que lo romantizó, lo dijo muy lindo cuando sabemos el trasfondo, pero mi punto de vista es que ya como hijo, si tus padres ya se perdonaron y le dieron vuelta a la página y entre ellos están bien, no te corresponde a ti como hijo. Oye, que hasta hace poco, antes de esta situación de doña Silvia Pinal, realmente, yo recuerdo que se le preguntaba a doña Silvia y decía, la verdad, yo no quiero nada con ese señor, ya después cambió la situación por otra situación, yo creo, pero no porque ella conscientemente, creo yo, haya dicho perdono porque públicamente no era así. Oye, y el banquete, lo hizo, lo cocinó Efigenia, la asistencia de Silvia Pinal, salmón, espagueti y todo, excepto el ceviche, para 60 personas. Pues muy bien ahí. Imagínate, ¿cuántos paquetes de espagueti se tienen que hacer? Muchos. Como seis. Lalo, o sea, no tengo idea. Yo nada más voy a comer. No sé ni cuál se necesita para uno. De un paquete cuatro personas comen. Ah, ok. De ahí vele haciendo, este, después, que si su ajo, su cebollita. Oye, pues se veía muy bien, yo no sé que la señora Efigenia, pues hace una estucha de monerías. También para el banquete. Aparte que era doña Silvia, pues también hace banquetes. Y con todo, y el hijo. Sí, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo. Así que, pues todo in-house. Es la Efigenia, mándanos y tacate. De lo que haya sobrado. Sí, qué rico. Para probar. Oigan, hablando de Iván Cocheguruz, el productor y amigo de doña Silvia Pinal, pues nos comparte imágenes de cómo la pasaba la diva en esta fiesta. Y aquí lo tenemos. Aquí estamos con nuestra diva, la más bonita. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién está feliz el día de hoy? Ven, comadre. Ahí viene la comadre. Bien, hoy la comadre, ya, ahí viene la comadre y todo. A ver, ya cantó hoy nuestra diva, ¿verdad? Sí. Y ya, este, ¿está contenta señora Pina? Muy contenta. Porque estamos en la boda de su nieta. ¿O no? ¿Ya hablamos a su nieta? Ah, mira, ahí está, ahorita le hablamos a, ahí viene Luis Enrique. Ahí va, ahí va. Ahí viene Luis Enrique, ahorita que venga Luis Enrique. Porque es el que está más contento Luis Enrique por todo. Porque, porque se casó hoy su nieta, Jordana. Y está muy contento Luis Enrique. Todo, ¿cómo ve? Mándeles besitos señora Pina, a todo, a todo el público. Ya ve que todos la quieren mucho, 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 mucho. Allá está Alejandra, ahí está Dani, Dani Guzmán, todo. Está Dani, está la señora Rosalba, don Enrique, don Enrique Guzmán. Allá está Alejandra. Allá está su cuadro, el cuadro más bonito. Todo. Bueno, llaman, dígales adiós en la final a todos. Dígales adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos. Qué lindo momento, porque... Qué bello momento. O sea, es que es la esencia de doña Silvia Pinal. No sé, alegría, es linda, es contenta, amor, besos. O sea, aunque yo percibo que no está como en el momento entendiendo ni qué está pasando. al final es esta parte que se refleja como ella ha sido siempre, a todo dar pero fíjate que nos deja, a mí me deja tranquilo ver como el señor Cochegruz se lleva con, o trata a la señora Pinal, la trata con mucho cariño, y cuando he visto a la señora Efigenia, como trata a doña Silvia Pinal, que también como la trata con el cariño que le sube el pie que está pendiente de absolutamente todo o sea, son dos personas, dos más cercanos a Silvia Pinal porque sus hijos tienen actividades pero las dos personas más cercanas, Cochegruz y Efi, la tratan muy bonito, eso me da tranquilidad. Así es y vámonos ahora con el tema el eclipse total solar que ocurrió este día, y vamos a ver como los famosos no se pierden en este momento, empezamos con Adrián Uribe que también lo comparte a través de las plataformas y redes, obviamente haciéndolo como debe ser, con unos lentes especiales, volteando para ver el momento y compartiéndolo así a través de su perfil y también Erika Buenfil no se quedó atrás la tocaya, por ahí andaba también, y bueno, pues ella compartió esta imagen que ustedes están viendo, muy linda, por cierto. ¿Pero si hiciera una fotografía al cielo? Pues sí, yo me imagino que sí ¿O la agarró de las redes? También podría ser, ¿eh? Ah, podría ser también, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? Yo no. No, hermano, estábamos trabajando, pero quien sí lo vio fue Pablo Montero que justamente comparte este momento cuando está ya comenzando el eclipse pero ¿qué creen? Que sus caballos, dice él, que comenzaron a actuar de forma extraña, de hecho escribió y pone media luna de eclipse y los caballos andan inquietos ya a la caballeriza. Vámonos. Pues sí, para evitar, es que dicen que los animalitos se ponen medio locuaces, ¿no? Mira, ahí lo está viéndolo, documentando y pues bueno, los mandó a descansar. A las caballerizas. ¿Quién sabe qué pasará con los animales? Pero de repente es de día, es hace de noche y luego otra vez vuelve a hacerse de día. Como sea, yo preferí, porque además lo estuvieron diciendo mucho que no era benéfico estar viendo el... O expuesto. O sea, ¿qué vas a ganar? Se ve mejor en la tele, creo. O sea, Mariana Ochoa, nuestra amiga y compañera, amante, cantante y actriz, tampoco se quiso perder este fenómeno trascendental. Lo vio así. Y estamos aquí en MBS y qué lástima que no se ve a través del celular. Ahorita les comparto la toma que hice sin ver el sol. Ahorita se ve una uñita. Está a punto de ocurrir el eclipse total. Está impresionante. Tenía 11 años cuando fue el último eclipse. No, pues ahí Mariana nos enseñó los lentes. Hubiera puesto la cámara volteada para ver lo que estaba viendo, porque nada, me lo narró y me quedé con ganas de ver. Es que entiendo que por el celular luego no lo captura. Ajá, pero pues igual nada más tomas el cielo y vas narrando, pero pues... La veíamos, sí, allá. Verla a mi hermana con los lentes, que yo la adoro, pero no me enseñó nada, me dejó con ganas de ver más. Pero bueno, y luego dijo, ahorita se lo sube, entonces ya debe estar ahí en su plataforma. Pero miren, chequen solamente cómo lo vivió Poncho Lizárraga en Mazatlán, Sinaloa. Según los expertos científicos de la NASA, dicen que era el mejor lugar en todo el mundo para ver el eclipse. ¡Guau! 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 33 años para que pudiéramos ver este fenómeno aquí en la República Mexicana y de primera mano por eso nos enlazamos en vivo con nuestra compañera reportera Pili Telles que se encuentra en Mazatlán lugar donde ya decíamos se vio en su totalidad el eclipse. Pili, muchísimas gracias por estar con nosotros y cómo se vivió este eclipse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues fue realmente toda una fiesta lo que se vivió todo este fin de semana no solamente hoy temprano desde el sábado empezaron a llegar aquí muchísimos más turistas ayer estaba esto repleto todavía sigue aquí mucha gente turistas internacionales internacionales, los habitantes ayer en la noche la banda estaba todavía tocando aquí en la playa, la gente muy contenta, de verdad una cosa impresionante como solo los mexicanos pues sabemos celebrar este tipo de acontecimientos y pues ayer también aquí en el malecón disculpa por favor la interrupción pero eso me llenó de emoción la banda tocando aquí en la playa que bueno porque los gringos no querían que tocara ya la banda así es ¿no? pues también los de la NASA estuvieron el fin de semana el sábado hubo una callejoneada aquí que organizado la alcaldía y todo esto y andaban ahí los científicos de la NASA también bailando entonces sí les gusta a algunos no a todos ¿no? con aguachile y todo ¿no? pero sí la verdad es que sí todos muy contentos los turistas internacionales pues encantados de la vida al ver también la cultura de nuestro país ¿no? de todo todo lo que se vive aquí en Mazatlán y pues sí en la noche Gustavo pues aquí estaba la banda tocando a todo lo que daba todavía este bailando los turistas alegres echándole porras al eclipse algunos esperándolo aquí desde las playas de Mazatlán pero pues muy temprano otros pues se alistaron los aficionados a la astronomía a la fotoastronomía se dieron cita en varios puntos aquí del malecón de Mazatlán en toda la costera se habilitaron puntos de observación donde hubo científicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Sociedad Mazatleca de Astrónomos pues acompañando a la gente para observar este fenómeno que es único histórico en esta década y nosotros estuvimos hoy en la mañana allá en el faro de Mazatlán donde pues se vivía la verdad es que sí un ambiente de fiesta ya al momento del eclipse déjenme decirles que pues sí invadió una emoción, nostalgia algo muy extraño pasó entre todos los que estábamos observando este eclipse total del sol fue algo indescriptible la verdad es una emoción que sí de ese lado sí es una emoción total perdón también la interrupción pero preguntarte porque según yo veía y leía Gregory Smith que es un científico de la NASA pues afirmaba que para que suceda esto mismo tal cual en Mazatlán sería hasta dentro de 300 años por eso la importancia de lo histórico el que toda la gente fue para allá y lo vivieron yo creo que en un gran lugar donde hay siempre fiesta buen ambiente la gente súper cálida como dices lo de la banda las callejoneadas fue yo creo increíble y está haciendo porque todavía está sucediendo así es para ellos también ayer nos comentaban los científicos aquí de la NASA que pues Mazatlán era el punto ideal para ver este eclipse si bien pasó por varios estados de nuestro país por Estados Unidos y Canadá pero aquí Mazatlán pues la importancia es que fue el primer lugar donde se pudo observar esta sombra que tapó que cubrió el sol entonces de ahí la importancia de aquí además pues también el clima abonaba para que se pudiera ver bien eso también era muy importante para ellos y fíjense comentarles también que los científicos tanto nacionales como extranjeros aprovecharon este fenómeno para realizar varios experimentos por ejemplo colocaron cámaras trampa pues para ver cómo es que reaccionaba la naturaleza las aves porque si pudimos observar que cuando iba anocheciendo pues las aves se metían o sea para ellas ya era de noche entonces ya tenían que dormir y cuando fue otra vez ya la luna saliendo pues se observaba ya otra vez a las aves volando por todo este bello puerto muy bien pues gran fiesta gracias Pili por el reporte buenas tardes no a ustedes buenas tardes de esta fiesta en Mazatlán Sinaloa vámonos a Barrientos en Tlalnepanta en el estado de México donde está detenido el tal Fofo Márquez por ustedes lo recuerdan hubo una mujer que fue golpeada brutal salvaje cobardemente por este señor este individuo que el gran problema que tuvo la señora fue rozar con su espejo retrovisor del automóvil de este sujeto se bajó la golpeó a puñetazos a puntapiés 25 días internada el sábado hubo audiencia del fulanete este y la señora de 52 años golpeada 25 días hospitalizada al momento que él me golpeaba fue yo creo que ya todos vimos ya se hizo virar el video para mí el momento en que yo lo vi fue no saben fue algo impactante él vamos al momento que me estaba golpeando y de verdad yo sentía que en ese momento yo pues iba a perder casi la vida estas fueron las declaraciones que dio Edith la mujer que fue brutalmente golpeada por Rodolfo N en el municipio de Naucalpan el pasado 22 de febrero dije voy a sacar mis papeles dije pero si ya vas a ver el seguro si iba viendo el automóvil y me dice que se me hace que no al terminar la primera audiencia Edith expresó que aún vive con miedo por el poder económico que el influencer ha mostrado en sus redes sociales por supuesto que que tengo miedo porque pues es una persona que sabemos que es una persona pública todos sabemos que es un youtuber y sabemos que es una persona que bueno pues que sale y que esta persona nos dice que es un millonario pero aclaró que con todo y miedo acudió a interponer su denuncia y agradeció la actuación en el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los hechos ocurrieron en una plaza comercial cuando la víctima intentó estacionar su camioneta le dio un ligero golpe al vehículo de Rodolfo N y eso fue lo que desató su furia esas fueron parte de las agresiones que Edith relató ante el juez él seguía golpeándome de una manera que yo no entiendo por qué porque pues en la vida yo lo había visto yo a él y él agarraba y con fuerza agarraba hasta su pierna y agarraba la fuerza como si me odiara en la vida nos habíamos visto entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o yo no sé qué pasaba en su cabeza de él en ese momento empezó con el puño por su parte el abogado de Rodolfo N Eric Trauda sostuvo que su cliente ha comentado en privado que se arrepiente de lo ocurrido y como defensores van a analizar la resolución del juez para ver qué acciones tomará mira qué bueno que este individuo sigue en la cárcel no sé cuánto le tenga que está en la cárcel pero las decisiones que le propinó a esta señora entiendo y lo que veo son graves 25 días hospitalizada y luego la cobardía por decir lo menos es una cobardía golpear a una mujer y luego de esa manera y luego sin motivo yo pregunto si este señor Fofo como se llame fuera tan tan hombrecito porque no lo hizo con un hombre vamos a hablar con nadie con gente del medio vamos a hablar en cuestiones del medio que se baje y se baje Eduardo Santa Marina ¿sabes cuál es el problema? que por ejemplo en este caso él en teoría no tendría que pelear en la calle ¿por qué? porque él formó parte de una exhibición una competencia el Viral Fight del 2023 lo cual lo convierte en boxeador o competidor profesional de artes mixtas cualquier persona que se declara como profesional en las artes mixtas que de hecho él en aquel entonces le ganó a un campeón mundial ruso y se coronó el fofo como el mero mero aunque pagara o lo que fuera sus puños son armas y los puños no pueden ser usados por una persona que se dedica a eso entonces el señor además de no tener carácter poderlo controlar está utilizando los puños que son considerados un arma letal en el caso de él por dedicarse a eso ahora es una persona que no está bien de sus facultades mentales eso nos queda claro entonces si ustedes tienen una persona que está malito alteradito no lo dejen salir solito y mándelo con alguien que lo cuide porque el señor es un peligro me hay que pegarle a una señora y hasta sabes que regularizarle el uso de las redes sociales porque de ahí obtienen dinero la fama el reconocimiento si entran a este poder y demás me recuerdo mucho la película de Mónica Huarte la de señora presidenta guardando sus proporciones pero es un persona señora influencer dije presidenta no esa es otra cosa es la segunda entrega la señora influencer donde es justamente el papel de Mónica Huarte que es una pues ya adulta que tiene algunos problemas cognitivos o mentales y entonces pues con las redes sociales se vuelve muy famosa y termina en una súper tragedia entonces pues no ahora mira el problema es fofo perdón Gus el problema es fofo la gente que lo sigue las autoridades que se dejan sobornar porque una persona que genera altercados por ejemplo el frenar todos los coches en un puente y pagar una multita que le sobra al señor y de repente mostrar su casa con animales que no puedes tener el permiso y que tampoco haya consecuencias pues te deja ver que entonces entre más dinero tienes pues la justicia no actúa entonces los likes entonces los seguidores entonces tal pero cuál es el trasfondo que pasa esto oye Carlos Jiménez mostró una fotografía de este tarado el día de hoy ya se le quitó la sonrisa este desde la cárcel y luego dice conozco y lo pone con ese o sea o sea es una persona que tiene problemas tiene problemas el cognitivo esa cosa esa cosa lo tiene me queda muy claro no puede andar en la calle solo porque es un peligro por lo menos para las señoras porque no creo que algún señor lo hubiera pegado de esa manera exactamente no lo creo oigan y vamos con una nota en verdad bien triste y es que este sábado a los 90 años falleció el primer actor Ernesto Gómez Cruz quien es recordado por películas como El Callejón de los milagros el infierno entre muchas más y esta es nuestra forma de recordarlo al estilo de primera mano fue la noche del sábado 6 de abril cuando a través de un tweet la Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento del actor Ernesto Gómez Cruz a los 90 años de edad inició su carrera como fotógrafo en su ciudad natal de Veracruz donde conoció a un amigo que lo animó a estudiar arte dramático y aunque su deseo en realidad era convertirse en cantante la timidez y la falta de preparación lo obligaron a abandonar ese camino su debut como actor tuvo lugar en 1966 en la película Los Caifanes dirigida por Juan Ibañez Los Caifanes fue el abrete césamo para mí una buena película un buen papel y de ahí vinieron otras cosas de cine que me ayudaron mucho si no económicamente no sé cómo decirlo si moralmente a lo largo de su trayectoria participó en más de 200 películas colaborando con renombrados directores como Felipe Casals y Luis Estrada así como con actores como Damian Alcázar Ignacio López Tarso y Pedro Armendariz sus logros en la industria cinematográfica lo hicieron merecedor de numerosos premios y reconocimientos incluyendo el Ariel de Oro en el año 2014 con mucho orgullo con mucho gusto porque pues la gran mayoría de mi trabajo ha sido bastante bueno según mi concepto estoy disfrutando ahora pues estos momentos precisamente te llaman para saludarte o para no sé aquí estoy yo aquí estoy pese a una gran carrera actual con películas como La Ley de Herodes El Infierno El Crimen del Padre Amaro El Callejón de los Milagros y Canoa Ernesto Gómez Cruz tuvo una vejez difícil pues lo acompañó la enfermedad Lo que tengo es la vejez que ya me cayó encima entonces cualquier cosa me descontrola me ataca la mente pues no me duele nada pero de repente hay chispazos así de que que se te olvida que estás haciendo pero son muy fugaces espero que así siga porque es terrible cuando digo y bueno y empiezas a voltear a todos lados y vas reconociendo poco a poco las cosas pero son flachazos que te llegan no sé cómo explicarlo pero estoy enfermo de acá entonces me cuesta mucho trabajo y las ideas pero no quiero no quiero como decirte quedarme a ver qué pasa sino hago mi vida normal eso es lo que yo pienso pero si tengo que andar con mucho cuidado y el ánimo pues nunca me nunca me ha fallado a raíz de su padecimiento también el actor dejó de ser requerido para proyectos y eso lo deprimió en sus últimos años su última participación fue en la serie por amar sin ley y en la prima en el año 2018 y dicen vamos a llamar a este cuate para que haga esto pues que no lo duden que no se tarden porque también ya estoy estoy pisando gracias al bastón pero si ya si me quitan el bastón pues quién sabe quién sabe a dónde vaya como actor pues cuando me llamen no creo no creo estar titubeando los diálogos ni mucho menos siento que tengo la capacidad de la memorización eso no se me no se me ha atrofiado y este lo que se me ha atrofiado es que pues ya no me lo llaman tan seguido Descanse en paz el primer actor Ernesto Gómez Cruz en paz descanse inolvidable el proceso que hizo del comandante Treviño en aventurera durante más de 10 años al funeral de don Ernesto Gómez Cruz aquí en la ciudad de México al sur de esta capital fueron varios compañeros familiares y amigos se dieron cita este domingo en un recinto funerario ubicado en la colonia Juárez de la zona centro de la ciudad de México para darle el último adiós al primer actor Ernesto Gómez Cruz creo que soy de los pocos actores que contó con su amistad de manera sincera y frecuente lo conocí más allá de los escenarios intimé en su vida personal conocí a sus familiares de cerca supe de sus pesares como ser humano de sus angustias de sus preocupaciones sociales y también de sus preocupaciones gremiales pero si pasó algunos días tristes porque se mencionaba que pues él lamentaba que ya no fuera requerido como actor para ciertos proyectos sin duda eso era lo que más lo que más le pesaba el hecho de ya no estar activo en su profesión la profesión a la que amó tanto a la que dedicó pues más de 50 años de su vida Ernesto trabajó de todo hubo un momento en que estuvo trabajando de tramoyista en el teatro Comón Ford porque pues no había no había trabajo y él no tenía que seguramente mantener a su familia Maestro ¿cuándo fue la última vez que usted pudo platicar con él? yo creo que fue un poquito antes de la pandemia porque ya después debió haber sido el 19 o quizá el 19 seguramente no tengo la fecha exacta sin duda alguna pues deja un gran legado absolutamente todo aparte de su deterioro cognitivo pues dejaba de comer dejaba de tomar agua ya no quería no quería nada le dolía mucho su cuerpo y de ahí fue decayendo además de un gran actor lo recuerdan como un gran amigo muy bueno un tipazo como gran actor como gran amigo medio siglo de amigos de amigos medio siglo y hablábamos nos hablábamos seguido él me ayudaba cuando tenía algún casting en Televisa él iba conmigo para apoyarme es un extraordinario ser humano el primer padre en la ficción fue Ernesto para mí en el año del 79 justo ahorita lo estábamos recordando en los programas para la Secretaría de Educación Pública y Ernesto bueno siempre estuvo muy cercano a la familia Erneste Suelo lo llamábamos mi madre lo quería muchísimo mi padre lo admiraba mis hermanas en fin siempre estuvo muy cercano a nosotros demasiado sencillo él viajaba en el metro en metrobús en los camiones y la gente no podía creer que fuera el actor el que estaba viajando convivimos muchísimo en la telenovela El Padre Gallo dirigida por mi hermano Gonzalo Martínez allá en Coetzalán estuvimos como seis meses ¿verdad? con él grabando y fue una entrañable temporada vivida con él distintos arreglos florales llegaron hasta su funeraria y en punto de las siete de la noche se le rindió una misa Ernesto Gómez Cruz fue velado toda la noche y madrugada y en punto de las nueve de la mañana fue cremado y a decir de su hija Virginia por lo pronto sus cenizas se quedarán en su casa junto a ella hay un aplauso de verdad grande gran actor y se viene pues un homenaje bien merecido entonces estaremos al pendiente y sí es impecable lo que hacía y también aceptar el paso del tiempo y de si quería trabajar como decían sus amigos y había que ser tramoyista lo era y demás increíble siendo el gran actor que era y él quería trabajar pero ya venía esto pero ya la situación no estaba puesta para eso para un actor un productor también no se puede arriesgar cuando una persona ya está fallándole la memoria porque parten de ello entonces creo que los productores pues por más buena onda que quieran ser o que querían ser era imposible esta situación pero también él en muchas ocasiones cuando estaba consciente decir que de repente pareciera que la vejez es como un castigo porque cuando te llega ya no hay tantos proyectos no hay tanta fluidez cuando debería ser al contrario porque hay mayor experiencia mayor forma de resolucionar o solucionar las cosas entonces creo que sí amigo pero cuando tienes una enfermedad así no hay forma de la mente y te tienes que aprender cosas es imposible sí no hay forma sí pero bueno descanse en paz descanse uno de los grandes actores de este país y mire nos vamos en estos contrastes de la vida no de la muerte al nacimiento porque se viene pues la hija de justamente José Eduardo Herbez y Paola Dalai por ello Victoria Rufo la abuelita pues organizó un baby shower y ahí pues vean que se armó la fiesta Victoria Rufo tiró la casa por la ventana para celebrar el baby shower para Tessa la futura bebé de su hijo José Eduardo Herbez y Paola Dalai el primero de muchos claro estamos muy contentos la pasamos muy bien cantamos bailamos este vinieron muchos amigos muchos amigos este de José Eduardo de cuando era chiquito y la pasamos muy bien muy contentos en una terraza ubicada muy cerca de la zona centro de la Ciudad de México fue la esperada reunión fiesta a la que asistieron algunas celebridades amigas de la actriz quienes jugaron con los papás cantaron y hasta bailaron muy emocionada de verdad me da mucho gusto por toda la familia que la conozco hubo muchos momentos emotivos cantaron ay cállate hasta aquí se escuchaba señora ya sé yo pensé que si viera la gente como abuela le compartiste algún consejo ninguno ninguno yo todavía no estoy para compartir nada dices también que las abuelas están para consentir Victoria Rufo va a ser una abuela muy corta por supuesto por supuesto dicen que es la cereza del pastel de la vida entonces si a tus hijos tuviste la obligación de cuidarlos encaminarlos borrarles los libros todas esas cosas pues los nietos hay que consentirlos apapacharlos regalarles y ya es verdad que los papás regañan y los abuelos yo creo que sí yo creo que toda la familia para mí son como mi familia Vicky es como mi madre de verdad imagínate lo contentos que estamos la verdad estamos muy contentos felices por Paola y por José Eduardo así que pues nada apapacharnos ahorita un ratito de todos todo espectacular los rarelos la comida está increíble happy world fueron los que se encargaron de hacer todo el evento ya saben que es garantía y la verdad que todo delicioso la comida ahorita jugamos tantito pero ya a descansar porque este ritmo de trabajo que traemos está mortal pero muy contentos están y está hermosa ya la vieron tiene una panza divina a los seis meses le salió apenas la pancita se ven felices enamorados contentos que te digan sí la verdad es que lo queremos mucho a él a su mujer a su familia entonces pues siempre los bebés traen mucha alegría entonces aquí para compartir la actriz Victoria Rufo estaba tan feliz que también se echó un palomazo y cantó junto a su hijo ¿qué me oyeron? la chancla ya saben que es mi éxito internacional la chancla al que se me ponga enfrente y esa y la de yo no me caso con padre querido son mis éxitos internacionales aunque ustedes no lo crean durante la fiesta José Eduardo Derbez recuerdo que era un día especial por dos cosas una el baby shower de su bebé y también porque justo ese día sería el cumpleaños de su abuela Guadalupe Moreno Herrera quien falleció el pasado 8 de marzo del 2023 mi mamá el 8 de marzo cumplió un año que se nos fue y hoy era su cumpleaños hoy hubiera cumplido 90 pero son días difíciles son días especiales pero también estamos muy contentos yo sé que mi mamá está aquí cuidándonos y está con nosotros y con también dentro de todo pensamos que Tessa nos la mandó mi mamá así es que contentos por ahí Victoria se ve feliz o sea Victoria tiene la capacidad de sonreír con los puros ojos o sea si tú le tapas así y la ves ves que está sonriendo y aparte es divertida en fiestas yo una vez ella era como iba mucho a las posadas de Coquín el amigo de las estrellas se llamaba y me tocó ir a alguna posada y ver como ella y su esposo se la pasaban cantando divertidos bailando bueno intentando a ver Fallad Fallad baila padrísimo y canta padrísimo él sí sí y Victoria no tanto ay pues trae el ritmo en su mente déjenla a mí yo la amo el ritmo lo dejó lo dejó pues sí porque ya se lo absorbió todo lo buena actriz que es la verdad no se podía todo en la vida que aparte mira lo que importa es la seguridad entonces aunque sepas que no se te da en los dos pies izquierdos vea ella le echa ganas ella de todas maneras dice con quedarse con las ganas pues no no funciona además ese ha sido el éxito también que así lo suba que lo compartan las redes y que no trate de ser la experta bailarina ya si bailara bien yo creo que sería raro sí y oye y se hace mucha cosa en los baby showers ahora ya cada vez le van aumentando más ¿verdad? ya había las botoneras para estar jugando antes era que si el papel de baño ¿qué es eso de las botoneras? pues como el 100 mexicano tenían ahí era como un juego de botoneras entonces hacían preguntas y me imagino que quien responda primero aprieta sí, aprietas y ya pero antes en mi época era el rollo de papel a ver cuánto mide la panza y entonces cuántos cuadritos todavía todavía pero ya luego ahorita ya son más así ya fiesta para aprovechar el pretexto si no puede la mamá la futura madrecita no sé si aquí fue el caso no lo sé seguramente conociendo a José Eduardo se ha echado sus traguitos Agustín Ríos oigan hablemos de don Eric del Castillo que dice que ahorita se lleva muy bien con la prensa pero que en su momento hubo ahí diferencias que por ejemplo cuando le preguntaban por todo lo del caso de Kate del Castillo pues su hija que pasó con lo del Chapo y todo el embrollo en el que estaba envuelta pues él como que ahí se sintió un poquito mal con los cuestionamientos y también que si del divorcio de sus hijas y de si no ve lo que nos dijo a pesar de ser siempre generoso con los medios de comunicación el del Castillo tuvo fuertes roces con la prensa momentos complicados donde el actor se sintió lastimado bueno sí yo cuando me divorcié sí fue terrible terrible desde ahí mi hija Kate también la trataron muy mal y por eso ya te quedas escamado ¿por qué? porque hay mucha gente que le interesa el chisme el chisme la nota negra y de eso pues sí yo estuve escamado sí un tiempo con mi divorcio olvídate ¿no? pero pero no también considero gracias a mi hija Verónica de que ella también pues es periodista y sé cómo trabajan ustedes y nos necesitamos mutuamente nosotros sin ustedes sin la prensa pues ¿quién hablaría de nosotros? en aquel entonces perdonó a la prensa me decía Emilio Fernández fue mi compadre el indio Fernández y me decía que hablen de ti aunque sea bien en cuanto a su hija Kate del Castillo confesó cómo va el proceso legal que emprendió la actriz en contra del gobierno mexicano por violar su integridad en el famoso caso donde Kate se reunió con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán fíjate hace como unos qué unos cuantos meses apenas le dieron la carpeta a mi hija Kate sobre lo que la acusaban fíjense qué vergüenza cómo el Estado mexicano es tan desvergonzada que no entrega tú no sabes por qué de qué te atacan de qué te acusan no te lo no te lo dicen te lo dicen ya cuando pasó la tormenta de que la acusaron de un estúpido era un estúpido pero a mi hija el Estado mexicano le debe mucho dinero a mi hija ¿qué? porque dejó perdió dinero la acusaron le levantaron falsos mentiras la procuradora que no sé ni cómo no me quiero acordar de los nombres de mujeres fatales la acusaron terriblemente indebidamente falsearon los parlamentos una serie de una cochinada del gobierno anterior pero pues el presente no no se ha portado a la altura deberían pagar ese dinero pero pues estamos en México pues ahí está don Erick un señor un caballero nomás me perdí un poco la entrevista porque es que cuando se divorció ya investigué ya me puse a investigar pero hablaba del suyo lo que pasa y por eso decía Emilio el indio Fernández su compadre que el hijo tú tranquilo no sé qué porque antes de conocer a la mamá de Kate él estuvo casado durante cinco años con otra actriz que se llamaba o se llama Roxana Villini que de la cual y tiene un hijo que se llama onciano exactamente se refería a ese divorcio de aquel entonces donde él ya era famoso y la madre y salía en la prensa exactamente no qué buena memoria porque fue hace 60 años no lo leí no no qué buena memoria de don Erick que es una belleza de persona por lo menos se va a ver si hace 60 años ay bueno pero si te casaste pues no creo que se te olvide no 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 pero o sea o la quieres olvidar pero lo que le decía a la prensa fíjate porque al día de hoy la verdad es que su actitud para con la prensa incluso hasta en el momento de Kate pues el señor se veía incómodo si nos regañaba pero dentro de la esencia necesaria pero un regaño de don Erick que es una dama un caballero sí sí la verdad gracias don Erick por ser tan a todo dar siempre oigan saben que va a haber una serie de una bioserie de Paco estar el 24 de mayo con una plataforma directa al hogar que se va a llamar quien lo mató y seguramente no se va a saber quien lo mató pero hay que verla ¿no? y el actor Roberto Duarte es el que le da vida a Stanley y le tuvieron que hacer varios arreglos de prostéticos en el rostro para que pareciera el conductor una bioserie no autorizada cuya premisa revive la curiosidad de algunos y el dolor de su familia saber quién fue el asesino de Paco Stanley esa es la idea de la serie quien lo mató protagonizada por Roberto Duarte cuyo parecido físico fue fundamental para poder interpretar al mítico conductor pues sí es el primer el primer filtro ¿no? o sea cuando haces una biopic o sea tiene que haber una semejanza pero hay un gran trabajo de caracterización ah no espérense a verlo o sea yo sé que a partir de las fotografías que se salieron se generó como mucha expectativa y se dividieron en opiniones y que sí que no espérense hay que ver el trabajo el nivel de calidad que tiene la serie que realizó Beto Hinojosa créanme es va a sorprender a todos es de o sea a la vez dices hoy está hecho en México neta es un nivelazo un nivelazo ¿quién hay un guión para la construcción del personaje? ¿te acercaste quizá a los familiares que a lo mejor no están como tan de acuerdo hubo algún acercamiento con la familia Stanley? mira si yo no he hecho eso para construir ningún personaje ¿por qué lo haría en esta ocasión? no me he acercado a ningún familiar porque los familiares del personaje si por ejemplo el baile de los 41 estarán muertos todos entonces no es no es una metodología de trabajo que ocupa ningún actor entonces no tenía por qué hacerlo también en esta ocasión lo que hice fue observación del personaje estudio de mis guiones estudio de la psique del personaje y el resultado espero que les guste lo disfruten según Roberto ponerse la piel de Paco Stanley fue un trabajo actoral que va más allá de la polémica sobre los derechos de imagen y explotación de un personaje de tal importancia en la pantalla chica soy cordial y soy amable y soy atento con la gente o no perro mi opinión a ese respecto no suma nada y a mí algo todos los días en la mañana todos los días en la mañana cuando despierto digo Diosito por favor permíteme y ayúdame a que hoy no me meta en lo que no me importa entonces yo mi opinión en ese sentido no suma nada ¿considerarías que en tu andar profesional este personaje de Paco Stanley hubo parteaguas hizo un antes y un después? definitivamente definitivamente he tenido la posibilidad de representar grandes personajes el Gabriel del baile de los 41 el primotón en señor Ávila este el carnicero en Blue Demon el David Tobar en la bandida personajazos personajazos y todos diametralmente opuestos pero definitivamente este personaje es la primera vez que me pone en el centro de la narrativa es la primera vez que se trata de mí ¿no? entonces pues se siente bonito lo que comentábamos o comentabas tú que muy ligero este cuate ¿no? sí, sí o sea como que ya escuchándolo muy a la ligera reía mucho y demás yo pensaba que a lo mejor era un poquito más serio también lo lo decíamos fuera del aire ¿no? pero pues tiene un punto o sea no es necesario hablar con quien o sea la familia de quien conoció a este personaje para tú hacer el papel lo hizo Luis Gerardo Mentes que él te decía y aparte y aparte como las familias no están de acuerdo con esto sí no te puedes meter ahí sí realmente y aparte no están a ver el hecho de que se parezcan o no ese es un plus para nosotros de decir ah mira así hay mucho parecido pero cuando eres buen actor no hace falta el parecido lo que lo que impacta es cómo bordas el personaje y en esta ocasión no es un imitador de Paco Stanley o ninguno de ellos son imitadores son actores que están siguiendo una línea dramática que puede apoyar el proyecto y ya nada más sí yo creo que el estereotipo físico sí lo tienes que dar y de ahí ya te aprendes como un poco la manera en que actuaban y hacían pero seguir el guión y dar el mensaje y ese es el objetivo y bueno lo de Luis Gerardo más bien es que él vio los videos de Mario Bésares para tomar referencia por supuesto porque es un profesional este muchacho y este oye Paola durante pues no se parece a mi Belinda pero sí salió beneficiada con Belinda ¿no? pues ve su peluca vieja de mi Belinda Jorge Gil sí salió beneficiado con el Boneta con el Boneta con Boneta aunque eso no Jerez compañero yo sigo esperando a que salga la serie porque la verdad es que en esas fotos se ve Furry no me gusta siento que es de a 3 pesos peluca de a 4 pesos entonces esperemos que sea buena pero es que es la época en los trajes así mal o sea no pero el pelo se ve bien fíjido o sea bien fingido pues hay que ver sí a mí no me no me impactó vamos a verla o sea quizás la opinión de Eduardo Carrillo claro de la foto pero yo prefiero verla antes de opinar sí yo la quiero ver a lo mejor sí nada más la foto pero también quien quiere ver la serie es justamente la viuda de Benito Castro está Débora Ochoa que le preguntamos justamente su opinión acerca de este proyecto quién lo mató y ella sí lo quiere ver y además asegura que trató durante mucho tiempo a Paco Stanley y nos narra su experiencia a unos días de revelarse la caracterización de los actores que darán vida a las principales figuras alrededor del caso Paco Stanley Débora Ochoa viuda de Benito Castro comenta sobre la personificación de Cha músico que dará vida al fallecido comediante la verdad como te digo yo ni enterada estaba pero justamente el que fue el fin de semana unos amigos me comentaron al respecto y entonces ya me enseñaron la caracterización y todo y está bien o sea me parece me parece bien digo hay que ver de qué va la cosa pero por lo pronto la caracterización me pareció buena digo obviamente es imposible que vaya a ser una caracterización que digas tú wow es que es idéntico me explicó pero hasta ahorita digo que lo he visto muy pocas fotos me ha parecido me ha parecido buena digo no sé si este cuate Cha es actor o qué pero pues ya veremos al haber estado hombro a hombro con Paco Stanley Débora lamenta que solo se hable del trágico final del mítico conductor y no de su participación y aportación a la televisión Paco la verdad digo pues nadie es monedita de oro para que le viene a todo el mundo ¿no? número uno y Paco tenía un humor muy negro de alguna manera y y si o sea si estoy consciente que de pronto pues será un poquito pasado con la gente pero de alguna manera era parte de su encanto porque la gente se lo toleraba a lo mejor si alguien más hubiera tratado hacia el público a lo mejor no hubiera sido el éxito que él tuvo pero era era parte de su encanto me explico o sea la gente a la gente le gustaba yo quería mucho a Paco yo trabajé pues muchos años con él y la verdad conmigo siempre fue una linda persona no era perfecto ¿no? pero a mí siempre me trató bien yo nunca tuve ningún problema con Paco al contrario yo le agradezco que me dio mucho trabajo que siempre nos pagó muy bien bien y puntual ¿no? y conmigo siempre fue una persona respetuosa entonces yo en ese sentido pues no tengo nada malo que decir al respecto pues mira en exclusiva Débora Ochoa pues aclara esta situación ella sí quiere ver la serie y como dice a ver Paco puede que la gente lo viera en esta actualidad como una persona que sí era muy pasada con la gente que era muy llevadito pero vayámonos a aquel entonces pues la gente misma lo permitía les gustaba que les que les estuvieran pues jugando con ellos es como el día de hoy los estandoperos que se agarran alguien del público y lo agreden de repente pero es parte del show y lo permiten si tú eres si tú eres a brincos dieras hoy mañana pasado y antier es muy pasado para mí me gusta lo que hace brincos pero en aquel pero en aquel entonces Paco a la gente le encantaba ahora Débora se suma a quienes lamentan que solo vayan a hablar de la muerte como no toda la historia que también tienen un punto porque había mucho que contar de un Paco Stanley o sea mucho que decir más allá de solamente ese episodio ahora puede venir una segunda parte y yo ya yéndome más para allá o sea si esto funciona podrían entonces hacer otros capítulos podría ser ella habla de que le fue bien pues sí pero también puedes dentro de la muerte tocar todo lo demás que también fue muy polémico que también mira esto puede ser como el inicio del proyecto norteamericano en donde se hablan acerca de asesinatos de personas famosas como en el que estuvo Ricky Martin con Gianni Versace que se hablaba de la muerte como tal se tocaba un poco de vida en este creo que periodísticamente es un evento importante creo que sí es muy riesgoso llevar las posturas pero habrá que ver el proyecto finalmente y que toda la parte bonita la parte que sea la construcción de un Paco Stanley creo que ahí sí le corresponde a la familia que es la que puede aportar los datos y mostrar esa parte que hasta el día de hoy 2024 no la hemos visto no les interesa no les interesa la parte romántica de cómo empezó que si fue el locutor que si era bien a todo dar si es el tenorio cómico o sea eso les vale aquí es una miniserie creo que son seis capítulos y lo que quieren es el trágico final sí sí pero también es que comercializar y ganar lana hay mucha historia también polémica porque el cambio de televisoras el cómo de repente lo habían hecho a un lado y resurge o sea cómo los excesos llegaron a su vida a lo mejor si lo tocan varias mujeres exacto es que hay que ver para poder comentar ahora Benito pues ya no está y Benito finalmente también fue pieza clave de toda la historia y él siempre fue bien abierto para contar todo Benito era una maravilla yo te quiero contar que yo a Benito lo he visto muchas veces el show de él el show de Benito y Gualberto el show con los hermanos Castro y en alguna ocasión tuve la oportunidad yo cada vez que veo a Javier Carranza el costeño lo voy a ver y en esa ocasión en Acapulco estaban Benito Castro y Javier Carranza el costeño hablando los dos como acapulqueños qué belleza yo lloraba de tanto reír querido Javier Carranza querido costeño muchas buenas tardes chamacos a todos gracias gracias no se pongan de pie oye costeño qué show qué manera de fluir el espectáculo de Benito y el costeño fue todo un show hacer ese show ese show de este cómo se llamaba ay eran los costeños no este dos costeños de cuidado dos costeños de cuidado sí y este ahí me regala la canción que por cierto nada más me dijo es tuya la canción la de goza la costeño pero los derechos no me los dio me la siguen tumbando de la plataforma a ver quién tiene los derechos que se mochilas por favor pero era fue todo un show armar ese espectáculo yo reí muchísimo porque aparte Benito no era de Acapulco no pero era un agasajo un profesionalazo un viejo con todas las tablas y un colmillote de verdad que sí yo lo agradecí mucho y aparte era todo Darmi Benito en paz descanse como no y el bajo yo sí puedo decir algo a favor de lo que estaban hablando que me sentí como salero Paco Stanley fue un parteaguas un parteaguas y hacía aquí la gente a lo mejor no lo entiende decíamos con el manager pero esos rompimientos que hacía con la cámara esos acercamientos ese trabajo que hacía con todas las cámaras difícilmente lo hace nadie nadie lo hace nadie lo hace en el Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores de México este sábado 13 de abril el que soy como si tarde también no te platiqué no bueno es una de las facetas que tengo luego te voy y la lindo el que hermosos este 13 de abril voy a estar con los ex integrantes de 13 copas Luis Carlos Monroy Jaime Flores haciendo algo que se llama humor amor humor amor en el Cantoral que mejor que hacerlo ahí no hay recinto más hermoso y más presto para hacerlo es una propuesta nueva diferente de un espectáculo porque sabe que que a mi un día en un piano bar me dio mucho coraje que le dijeran al que estaba cantando oiga cánteme este mujeres divinas de Vicente Fernández dije que pato cuacuá Vicente Fernández no compone ese de Martín Orieta no le dan su lugar a los compositores Martín es un gran brother tuyo también por igual que mío y tienen que hacerle honor a los autores y entonces estos chavos salen cuentan las historias de por qué en qué momento que los llevó a engarzado con humor soy como el como el host de la bohemia eres el anfitrión de la bohemia ok pero tú eres has compuesto algo tú también sí pero pura leperada oiga hay un par de canciones mías que todavía no generan yo espero el señor Roberto Cantoral el maestro Martín también si me pueden adelantar algo en los próximos 10 años de lo que vaya a generar por favor tengo caído mi negocio mi casa tienen paro por favor dos canciones hice una que tengo con JJ de mentes brillantes que tenemos un programa ok hice esa canción junto con uno de ellos y la otra de la cofreada y la comedia ok eso oye y costeño yo quería preguntarte pues qué bueno que te vemos muy bien pero nos pegaste tremendo susto justamente cuando estabas en la camioneta y te fuiste por ahí por el barrio me fui por ahí todavía traigo el chico tazo todavía me duele el pescuello y me dijo el primer doctor que no usara collarín y luego me encontré un doctor joven su opinión tendrá plomo me encontré como digo doctores de la vieja guardia que me dijeron chamaco usa el collarín si no entonces vas a torcer el pescuezo y ahí traigo mi collarín porque se puede volver crónico porque no sabía no de por si me pesa la langosta igual oye a ver ese día que hablamos al siguiente día dijiste tú es que yo no me vuelvo a regresar yo de madrugada parece que no tenemos ni que comer porque luego uno trabaja mucho si trabaja uno como si se estuviera muriendo de hambre la verdad es que había algo que me decía que no me regresara pero de pronto iba a mi chava y le dije nos regresamos o nos quedamos pues es que no traigo ropa y luego le pregunté a mi elenco que nos vamos y nos quedamos si nos podemos regresar mejor regresémonos se me pega una bailarina del norteño dice si se van denme ray el ingeniero del norteño tienen paro llévenme dije bueno traigo dos choferes y todas las voces quieren regresar pues vamos a regresarnos pero como a la hora de haber salido de donde salimos trácatelas tú no venías manejando no 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 vengo manejando no quedo vivo pero porque yo si me meto a la lancha no es que yo pensé que tú venías manejando y ahora yo me acuerdo que en las mañanas yo te escuchaba al día de hoy ya me despierto un poco más temprano ya no lo puedo hacer pero dabas unos consejos en radio siempre hablabas con mensajes positivos bonitos enseñando algo basándote en esa experiencia cuál es el aprendizaje de este de este suceso independiente a ya no vuelvo a salirme de noche qué te marca el estar tan cerca de una cosa tan trágica y seguir aquí este lo más trágico yo creo que lo más trágico la neta sin polemizar son las clínicas que están tan devastadas en nuestro país esta es la clínica que nos atendió manito apenas si tenía lo necesario para atendernos de verdad que aunado a eso eso es una tragedia es una tragedia que las comunidades nuestras clínicas no tengan insumos para atender a la gente ya lo demás será reflexión será introyección introspección y decir pues para qué me voy primo si de ahí nadie me espera y de aquí nadie me corre y además me están dando alcohol pues aquí me quedo oye primo tú ya eres psicólogo recibido todavía no ya terminé y me mandan a hacer terapia uno a uno mis maestros ya pagaste tres años y medio ya te costaron libros ya te costaron tres años y medio que te falta la tesis y esas cosas facilitador gestáltico lo que me falta es ser congruente es lo único que me falta oye porque parte del espectáculo del costeño es mucho de tu terapia si la verdad que al principio yo no lo entendía pero a base de verlo tantas veces la amo el día de hoy la amo porque es la observación y es el análisis propio y de la sociedad sí con media observación yo había pasado por el cognitivo conductual por el psicoanálisis ninguna es mejor que otra todas son muy buenas todas tienen lo suyo son hermosas todas y hay diferentes tipos de terapia porque hay diferentes tipos de problemas pero la que me encantó a mí donde yo me acomodé fue en la gestal el humanista y entonces a mí Carl Rogers y Fritz Perls me movieron todo y entonces de ahí tomo para transformar mis o hace que mis males o los males de Javier Carranza y llevarlos a hacer catarsis pero dinos un ejemplo un ejemplo bueno es que les digo que por ejemplo yo les digo es que mi mamá o sea mi mamá de verdad parió cinco hijos socorro somos cinco hermanos y mi mamá era de esas de las de ay ustedes son la cruz que me tocó cargar como madre amigada mexicana yo le digo no cargue la cruz socorro pone rueditas arrastrala deja de deja de estarnos atormentando con eso ay es que parí cinco y nomás tú me das de lo que ganas yo porque quiero porque tengo opción que es no darte pero te doy porque quiero y desde que tengo opción ya no es obligación entonces queda así como que no me entiende pero como que la cacha yo le digo es que pariste hijo no boletos para tu jubilación socorro o sea en buena onda te andas robando los centros de mesa porque andas haciendo eso socorro ay si no me dan si no me dan no me quiten ya sabes todo eso lo tomo lo transformo me río de ello claro y las personas se pueden identificar al final claro porque buscamos códigos comunes exacto mis hijos por ejemplo ya le dije a mi hijo estoy corriendo a mi hijo de la casa al mayor le dije carnal ya ya no manches que ya tiene ya 27 le dije carnal no manches ya ve que si tú estás viviendo en mi herencia me dijo y no te digo nada me dice güey si yo voy a vivir aquí hasta que mis hijos me puedan mantener oye enedina enedina mano híjole enedina es su mujer enedina 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 tenemos mucho problema con enedina mucho problema con enedina la verdad es que ahora con lo del huracán si no sabe con lo del huracán cuéntanos este no sé si le dije que traía unas ollas traía una vajilla traía no tiene dinero para eso enedina le dije enedina que onda con esas vajillas que onda con esas ollas fuiste de saqueadora te fuiste de rapiñera enedina fue sin querer me dijo fue sin querer lo de la lavadora y el refrigerador eso fue de desgraciada y debe ser una cosa que ahora este en acapulco no sé si ustedes vieron el fenómeno las vírgenes no sé no les pasó nada ya se los platiqué no la virgen de puerto marqués intacta la virgen de los clavadistas intacta la del fondo la del fondo del mar en la isla de la roqueta intacta y los edificios destruidos arquitectos tantita congruencia porque no hacen los edificios con el mismo material que hacen a las vírgenes para que queden intactos también está bien fácil ahorita no tenemos testigos de jibay acapulco porque como se nos cayeron las puertas no hay puertas que tocar pero no hay mal que por bien no venga oye como está acapulco sé que si hay alguien comprometido con el puerto eres tú javier punto miren palazuelos éramos palazuelos jorge campos y yo pero me han abandonado estos desgraciados le dije a jorge campos tenemos que ayudar a la gente me dijo ay ahí está cristal la cantante nunca ha visto por su pueblo no sea desgraciado hay que ayudar al pueblo mire gracias a los que fueron a visitarnos ahora semana santa semana de pascua gracias de verdad gracias gracias porque fue un respiro bastante interesante ahí va de a poquito pero ahí va créanme que ahí la llevamos que bueno ahí vamos tu casa amigo tu restaurante ahí va ya lo abrimos lo estamos esperando ahorita está el tránsito turístico gracias gracias a todos los que están volteando sus ojos para allá sigan yendo ahí va ahí va ahí va la cosa ahí va la cosa se llama siete leguas ahí en acapulco y en el cantoral este sábado este sábado por favor a las ocho de la noche humor amor bravo gracias gracias pero te va a decir que a ti lo que decimos así es primero que nos escriban en las redes sociales aparecemos en todas las plataformas y como siempre los leemos ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta aquí en de primera mano y miren este fin de semana Manuel Turizo se presentó aquí ahí hasta suspiraste porque me emocioné hermana porque México reside a toda la gente y Manuel Turizo en un centro comercial es el embajador de la buena voluntad claro hermano bienvenido hermano es porque está muy guapo la verdad la verdad sí la verdad sí pero pues yo no hago ilusiones porque ya tiene dueña ya tiene dueña pero hubo una mujer que estuvo con él que hizo su luchita porque también le encanta pero pues como que no la dio mucho de quien se trata vean aunque Manuel Turizo confesó que las mujeres mexicanas le encantan no se emocione mucho pues confesó que está estrenando novia y se encuentra más enamorado que nunca obvio siempre claro total en este momento difícil porque yo estoy enamorado pero si me desenamoro muchachos que miedo venir para acá porque me enamoro después el cantante dijo que se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera musical pues está a punto de estrenar otro sencillo sin embargo no tiene planeado por lo pronto presentarse en México total brother mamazota junto a Yandel los tienen que escuchar por ahí salimos el 12 de abril también una canción nueva excelente tenemos que armar otro aquí hermano todavía no sé pero ojalá sea bien pronto yo a mí siempre me ha gustado venir aquí entonces la verdad el trajante mejor por mí Manuel Turizo acudió junto a Wendy Guevara a una firma de autógrafos para una marca de ropa y es que me gustas tu broma no me importa la firma una guayal no me crees pero venir a hacerle unas preguntitas a bromear a jugar un poquito con Manuel ¿te sudaste? sudé mucho porque le digo estoy muy nerviosa imagínate una artista de esa talla igualado de él me encantó me fascinó turizo turizo agradeció el cariño que recibe siempre de los mexicanos pues la euforia fue tanta que incluso una de las asistentes se desmayó tú te diste cuenta que es así pero todo bien no pasa nada siempre me siento súper bien siempre siempre la pasamos Manuel Turizo y mi Wendy Guevara dándolo todo ahí les fue re bien la verdad Wendy si se veía que ella es muy fan de Manuel Turizo se veía que le temblaban los ojitos pero pues la verdad es que es el encantador muy muy sencillo y déjame te digo que Wendy Guevara no sé si el público lo sepa pero si no les comento estábamos distanciados porque un día yo dije aquí que que si no conocía a Libertad Palomo que lo googleara no pues se prendió y tuvimos ahí una guerra ahí de declaraciones ella en mi contra y yo en contra de Wendy ya fumamos la pipa de la paz el sábado y hashtag paso a la humildad demos paso a la humildad ese es el momento dijera el bookie demos paso a la humildad hashtag pero cuéntanos más cómo fue el sábado la entrevisté o sea estoy en contacto con su manager y este y me dijo oye pues es que nos vamos a París el lunes después el domingo le digo sí y el sábado también y en la noche sí y el domingo en la mañana sí disponible ya que puedan ellos entonces me dice el sábado a las 5 de la tarde consigo un restaurante ya conseguí un buen porque no como es exclusiva de Televisa no puede entrar otras televisoras y ya lo consiguen de Chucho Arroyo Pet Arroyo y ahí se la entrevista y tipaza la verdad sí es bien relajadita la verdad creo que nunca le habían preguntado lo que le pregunté o sea está tan fuerte que ya lo puedo contar aquí ¿y cuándo lo vamos a ver? sábado 9 de la noche en Gustavo Adolfo Infante TV ok ojalá nos puedan acompañar oigan vamos a continuar mañana 9.30 de la mañana es esto el ciclo de la vida implica que quienes tengan hijos tienen que entender que crecen y tienen que emprender el vuelo que fuerte e irse fuera del nido mi hijo se fue a hacer su vida ese tema que van a tocar este martes en Salenso no te lo puedes perder por imagen Televisión 9.30 de la mañana ahí los esperamos con mucho gusto a ver ahora dilo sin llorar a ver Lalo no está ninguno de mis dos hijos como no quieres que llore porque si no te hicieron los huequitos así de lágrimas como quieres que no llore si mis dos hijos no están en México ya está pasando si es fuerte si duele mañana lo vas a contar ahí en Salenso no yo no voy a entrar pero lo vas a escuchar pero es que en una de esas si te agarra el sentimiento claro si como el nido vacío no se lo pierdan 9.30 de la mañana ahí estaremos y vamos ahora sin llorar que gacho ahora sin llorar vámonos cambiamos de modo regresamos después de la pausa Ricky Martin subió la temperatura con Madonna y de qué forma ya lo platicaremos volvemos oigan y ya estamos de vuelta y miren este fin de semana Madonna estuvo en Miami varias personas se dieron cita para presenciar el Celebration Tour y de repente hay una parte donde ella invita a alguien a que sube el escenario a calificar a los bailarines y quién creen que fue el invitado Ricky Martin y entonces le dijo stand up y él stand up se paró y entonces sentó ahí en el lugar para apreciar el arte cuando están haciendo el go-wing estuvo bien intenso ¿qué nivel de Ricky Martin estar de invitado de la reina del pueblo Doña Madonna que padre por Ricky que Madonna se lo quería cenar recuerda hace muchos años cuando fue la Team Grammy que él llama la atención que andaba con Rebeca de Alba de repente él está en la conferencia de prensa hablando de este gran momento para él cantando La Vida Loca o no me acuerdo qué canción era y de repente se mete se mete Madonna y le dijo ay me encantas ay tú para acá y te voy a invitar pero ya después le dijo pues ya nada más platicamos y entonces ahora lo invita ahora no es que vamos siendo claros si hay alguien guapo es Ricky Martin cómo no y Lalo Carrillo Ricky y Lalo son lo mismo casi casi hermano hubiera dicho guapos ya te lo incluí muchas gracias hermano pero ahí está padre mira el momento muy viral usted véalo en redes sociales porque sí está pasadón o sea aquí estamos obviamente televisión es que a ver está el cuerpo de bailarines que además hablando de cuerpos que físicos tienen pero sí está subidito el tono pues no lo estamos pasando y ya se acercan a Ricky hacen un baile erótico sensual agresivo cachondo bonito entonces para lo que le guste pero si salen encueradones y ya Ricky califica él califica y pues ahí hace este pues algunas cosas lo que pasa es que si ha habido alguien disruptiva en este negocio y se ha por eso es la la reina del pop no es la princesa es la reina del pop así como un rey del rock Elvis Presley como un rey del pop Michael Jackson una reina del pop la señora Madonna y cuando uno está frente a un rey se quita el sombrero pausa regresamos vámonos qué bonito pues yo tenía que ser sincero ¿no? yo llevo cinco divorcios tres años en la cárcel fui alcohólico drogadicto dos días estuve desaparecido vendado golpeado y le dijo Pepe Magaña se comió lo que no se tenía que haber comido se llama distrofia muscular progresiva ok pero no hay cura llevé inmediatamente a mi hija a la delegación a que tomaran fe un médico de los golpes me dieron ganas de matarlo y como no a su hija que ya se casó ya se casó cuando tenía cuatro en la vida de Pepe Magaña este sábado en el minuto que cambió mi destino a través de imagen televisión 8.30 de la noche ojalá usted nos acompañe ahí estaremos y aprovecho porque lo de Wendy iba a ser el jueves no el sábado dije el sábado perdón lo que pasa sabes que como estoy acostumbrado a anunciarlo sábado jueves 9 de la noche en Gustavo Adolfo Infante TV y el entrevista de Pepe Magaña sábado 8.30 de la noche así es y vámonos ahora con Yared Licona mejor conocida como la Wander's Lovers porque fíjense que se sometió a una cirugía pero hubo negligencia médica le inyectaron polímeros y ahora eso casi llegaba al músculo y se convertía en un desastre entonces pues tuvo que atenderse al respecto pero ella nos cuenta cómo sigue y qué es lo que está pasando víctima de una mala praxis la Wander's Lovers sufre los estragos de una negligencia médica pues sin su autorización le inyectaron polímeros en los glúteos mismos que para evitar mayores daños en su salud le fueron retirados aunque no en su totalidad ha sido un proceso súper doloroso traigo todavía este unos drenes en cada glúteo y la verdad es que hoy le he sufrido muchísimo cuando me abrió que me enseñó la cirugía porque fueron 6 horas de cirugía me enseñó que ya los polímeros estaban tocando el músculo y los pudo quitar de un 100% que tenía en el cuerpo él me dijo vamos a entrar a la cirugía y vamos a intentar quitar un 50% afortunadamente me quitó el 70% con el otro 30% tengo que aprender a vivir porque ya es una pues digamos una enfermedad que es el síndrome de Asia que tengo que tratar bueno aprender a vivir con eso y tengo que ir con el reumatólogo cada mes sin poder emprender acción legal en contra del o los responsables del mal procedimiento estético la modelo se ve obligada a cumplir con contratos previamente firmados y entonces no estar en reposo absoluto como lo indicó su médico tratante pues fíjate que no es que ese es lo ese es lo malo que no sé quién fue todo el mundo piensa o tiene mala información de que piensan que yo sé quién fue no tengo no tengo noción de quién habrá sido porque yo he tenido muchísimas cirugías y gracias a Dios en todas las cirugías que me he sometido he salido súper bien yo llevo como unas 4 o 5 lipotransferencias desde que empecé con las cirugías a lo largo de mis embarazos pues he tenido este varias varias intervenciones pese a la experiencia Yeret espera recuperarse para regresar al quirófano por nuevas cirugías estéticas si me volvo le soy sincera me volvería a operar pero ya ya diría a ver con quién o sea ya con miedito pero pues no puedo decir este no puedo decir ay no ya nunca me operaría porque pues creo yo estoy todavía muy joven y empecé mis cirugías muy joven yo empecé como a los 23 años a operarme el busto y así pues qué más se quiere hacer ¿qué es una cosa? qué miedo porque hay demasiadas personas que no son especialistas entonces ella se ha operado con muchos entonces por intercambio entonces yo te hago una mención en mis redes sociales y demás y me digo que me operó tal doctor entonces han sido tantos que no saben ni quién le inyectó los polímeros y como bien dicen lo barató luego te sale bien caro porque además está en juego tu salud y demás entonces que aventada cada quien ¿verdad? pero que diga que todavía le seguiría cuando ahorita pues mira lo que ya le sucedió y también el aprender a guardar el reposo que le está marcando el doctor porque le va a salir más caro todavía si ahorita tiene que moverse porque tiene fechas tiene compromisos híjole si ya decidiste operarte y darte este tiempo para tu salud dátelo completo recupérate bien y después ya pospón las fechas porque si no después es mucho más caro y no vas a tener ni las fechas ni la salud esperemos primero Dios que al contrario sean mejor las cosas y puedas salir adelante y que descanse y ya deje de andar pensando en hacerse cirugía ya no hermana ya sí ya pues sí toma el ejemplo de Adis toma su tiempo y todo eres malo pues sí se lo dijo el doctor y ya está cumpliendo bien besos vamos a regresar con la Queen doña Vicky Rufo que ella hizo su baby shower para su hijo y su nuera este sábado pero la semana antepasada fue la de los derbez la invitaron Victoria Rufo no se encuentra molesta al no haber sido invitada al baby shower organizado por parte de la familia derbez para José Eduardo derbez y Paola Dalai de forma madura la actriz dijo que ambas familias entienden y respetan sus espacios evidentemente tienen pues tiene dos familias tiene dos familias José Eduardo su papá tiene otra familia tiene otros hijos José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos y de este lado pues tiene otros hermanos y otra familia también se lleva muy bien con ellos este fin de semana la actriz le organizó otro baby shower a los futuros papás acompañados de grandes amigos de ambos actores y al preguntarle si ella sí invitaría a algún derbez esto contestó esos no son mis amigos o sea ellos tampoco me invitaron al suyo oye pues es que dice ellos tampoco me invitaron al suyo usted también tiene razón pues es que sí cada quien a ver ni o sea eran casas diferentes actividades distintas o sea pero esto es porque pregunta la prensa no le importa sí no ya lo veníamos comentando aquí pero me encantó como lo responde ay no nada que ver pues sí o sea ni lo esperaba tampoco yo creo no era algo que estaba en su cabeza oye pero qué tal los ilógicos preguntando y será que la nena reciba dos bautizos a ver los papás son esta chava paola dalai y jose eduardo punto y que le dijeron dalai o sea ellos decidirán si se bautiza cuantos bautizos y demás nada más se puede uno aparte no digo pero no están casados por la iglesia no importa eso ¿verdad? no no sé no porque tú sí tú tienes derecho al sacramento creo que tienen que tomar plática los padres para entonces tener el permiso los padrinos que tienen que estar los padres ay no según yo no porque a mí me bautizaron y no estaban casados por la iglesia mis papás o sea cualquier niño tengo entendido que puede ser presentado ante Dios al bautizo y el sacramento punto y aparte la bendición no tiene la culpa de los pecados de los padres nada más demás yo por eso desde mi ignorancia pregunté si no 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 importaría pero bueno puedes estar tranquilo mira que hagan el bautizo que se reúnan las dos familias y todos felices contentos y mientras les digo que se presentó Juliana Álvarez y Alfredo Olivas en esta gira que están realizando juntos prófugos del anexo la gran sorpresa de la noche es que de repente estaba Edwin Kass allá en Veracruz en el estado de béisbol Beto Ávila y entonces que se sube Edwin Kass y que comienzan a echarse ahí el palomazo con temas del grupo firme y dicen que estaban pasaditos de copas eso lo aseguran en las redes sociales no por lo que vea yo pensé que era agüita lo que estaban tomando pero no a ver no en toda la gira que han hecho Julián y Alfredo Olivas y Alfredito Olivas tremenda borrachera que se han presentado ahí ya Julián ya bien sentado tremenda guarapeta no ya está feo o sea yo sí mira mira el Julián mira no pues ya compadre ponte bien mira mira echando la guácara no yo no pago por eso pero dicen todos los que han ido que es súper concierto que se divierten a todo dar los éxitos todas las canciones ya está eructando además el Julián pero bueno te voy a decir hasta los gogos las chicas que se dedican a la vida nocturna toman la copa gogo que es perfumada porque no está bien tomar en el trabajo no te enojes amigo ya no gracias vamos ya acabamos de trabajar buena semana bye